Las magdalenas cortas, infraestructuras, que aquí tenemos aeropuertos pa' aburrir. ¡Habatamos tarde! Regresa Cuéntame a la parrilla de Televisión Española después de más de un año ausente. Esta temporada arrancará con el golpe de tejero del 23F y la cultura de los años 80 de telón de fondo. Empezando con el 23F y después, pues sobre todo, el ambiente, la movida, ya unos problemas que hubo en aquel año con el aceite de colza, bueno, varias cosas. Siempre tienen que estar ellos en el ojo del huracán y entonces vivirlo de una manera muy intensa. Su hijo está en el Congreso y su hija está en Valencia donde sacan todos los tanques. A partir de este acontecimiento que ocurrió en España, se nos vino encima toda una ola de modernidad y de cambio de estructuras y de maneras de pensar que también afecta a esta familia. Algunos de los protagonistas de Cuéntame revivirán en la serie un momento histórico que presenciaron muy de cerca. Yo el 23F estaba en casa estudiando con una amiga. Mi madre bajó como baja hermenia en el primer capítulo a por algo de compra y vino diciendo que no quedaba nada en la carnicería, en el supermercado. Mis padres no estaban especialmente metidos en nada político que nos hiciese estar temerosos, pero sí que es verdad que al estar en Valencia y pasaron los tanques por enfrente de mi casa lo recuerdo con algo muy, una noche muy especial, de miedo. Yo tenía 20 años y estaba estudiando la carrera de Derecho. En aquel momento estaba estudiando un parcial porque tenía un examen al día siguiente y escuchando la radio, la votación de Calvo Sotelo. O sea que lo vivía en directo, directamente, porque además quien lo retransmitía en la serie era un compañero mío de la facultad, Rafael Luis Díaz. Los días del golpe y posteriores al golpe y los días que precedieron al golpe eran momentos de mucha tensión en este país. Los que teníamos edad para vivirlo, lo vivimos. Estaba fuera de España, estaba en La Habana y me enteré nada más por la televisión pero no fui muy consciente, no fui muy consciente de lo que pasaba. Me parecía, desde allí fuera me parecía absurdo, rarísimo, era una cosa muy curiosa. Es verdad que el hecho no vino aislado, había ya un ambiente, había mucho terrorismo, mucho asesinato y había una cierta sensación en la gente de que podían pasar cosas. Tras el 23F, España vivió una nueva etapa con aires renovados. Son momentos de cambio, momentos de modernidad, momentos de ilusión y también momentos de cambios de estructuras que tienen que ver con la ley del divorcio, también con una crisis económica muy fuerte como la que estamos viviendo ahora, que se vivía entonces, que realmente son muchos los aspectos. Son muchos capítulos, una temporada de Cuéntame y cada capítulo tiene su pincelada. Y por supuesto, con una revolución musical en toda regla, la movida. Todo el mundo aquí lo ha vivido, entonces todo el mundo te dice, pues esto era así, esto era así, así que al final todo el mundo te lo recrea y te lo cuenta. Bueno, pues la verdad es que tuvo muy buena pinta, ¿no? Se lo debieron de pasar bastante bien. Así que nada, nosotros en el bar intentaremos contarlo con la mayor precisión que podamos. Pero más allá del contexto histórico, Cuéntame es una serie que retrata la vida de una familia con sus momentos de drama y de comedia. Este año, tras haber superado el cáncer Mercedes, el optimismo vuelve a la familia Alcántara. Empezamos la temporada con una noche que quiere disfrutar de la vida y de cada momento. Este año, después de cómo terminó todo el año pasado con la trama de Mercedes, con el cáncer, este año se ha optado un poco más por una trama más de comedia. Los hijos se hacen mayores y empiezan a tener su propia vida y su propio espacio. Merche está curándose, que es una trama que queremos hacer técnicamente bien, con verdad, porque afecta a muchas mujeres. Y luego lo fundamental de este año es eso, la asunción de protagonismo por parte de los jóvenes, diría yo. Y que en la vuelta al pueblo y en varios momentos hay una serie de cosas del pasado que vienen o a cobrar una deuda o a pagar una deuda. Entonces se van a encontrar con dos o tres acontecimientos muy trascendentales que vienen del pasado. Cuéntame grabar al menos una temporada más, centrada en el año 82 y con guiños al Mundial del Aranjito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!